¡Suscríbete al canal! 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 la tarde, pues. Entonces, bueno, nuestro libro guía. En la primera unidad ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar a la biblioteca virtual SECAR a través de un link que se les dejó allí. Y ese link los llevaba al libro de Psicología del Desarrollo de Papaya. Ese es nuestro libro guía para varias asignaturas. Es un libro gordo de petete. Ese libro sí es bien gordo y bien pesado. Este libro nos vendrá al... Es vital. O sea, ustedes siempre van a saber quién es Diane Papaya. Exactamente. Diane Papaya y varios. Porque son varios los autores, pero la principal es Diane Papaya, ¿no? Entonces, este libro también se maneja en Psicología para comprender las etapas del desarrollo del niño en los niveles que la profe Aden nos acaba de mencionar. Nivel físico, nivel social y nivel cognitivo o psicológico. Entonces, justamente en esta área, en este curso, ustedes van a ver que lo traen desde la etapa de la gestación y lo van viviendo en etapas, pues que no están directamente relacionadas con papalia, pero pues son etapas amplias, gestación, hasta los tres años, de los tres a los seis, que sea la edad intermedia, y que son... De los tres a los nueve. Exacto, que son esas etapas con las cuales se relaciona el ejercicio de la licenciatura en pedagogía infantil, que es más o menos las etapas en las que va un niño de manera regular hasta quinto de primaria, más o menos, ¿no, mi profe? Además, que es fascinante porque lo describe todo, le enseña a uno todas las áreas, todas las etapas, le muestra ejemplos, pone lecturas, o sea, no es difícil, es algo que podemos utilizar, que podemos aprender y pues que yo considero que todos deberíamos leer y mantener porque es vital para nosotros, para nuestra formación, es vital. Mira, profe, en la primera unidad estaba el lincito y tenía las páginas que debían leer, ¿sí? Pueden volver a ingresar a través del mismo link o pueden ingresar directamente desde la biblioteca virtual a buscar el libro de psicología del desarrollo, trataré de colocárselos en el foro nuevamente el link de ingreso y buscan lo relacionado a la etapa del nacimiento hasta los tres primeros años de vida. Está ahí, bien organizadito en el libro de psicología del desarrollo y en la medida en que ustedes lo vayan leyendo van a ir comprendiendo aspectos que aunque nosotros traemos muchísimos presaberes como madres porque muchas somos madres o como tías o como lo que sea o como cuidadoras porque hemos sido profes ya, pues aunque traemos los conocimientos tenemos que darles un enlace teórico, ¿no? Un fundamento teórico. Entonces ahí en ese libro lo van a encontrar clarito, bonito, fácil. Sigamos pues con las diapositivas. Muy bien. En la sesión anterior les quedé viendo unos apartes de un artículo que encontré justamente en la biblioteca de la universidad que se denomina así tal cual el aprendizaje inicia en el vientre materno. ¿Por qué? Porque veníamos hablando de gestación, veníamos hablando de cómo se produce el proceso de gestación hasta el parto y los aspectos relevantes durante la gestación. Este artículo específicamente dice de la siguiente manera. Es primordial educar a bebés para su futuro. Es de Alvarado Paulo, de Paulo Alvarado. El artículo nos menciona básicamente cuatro situaciones fundamentales que hay que tener en cuenta como pedagogos infantiles en relación al proceso de gestación y su importancia a la hora de observar el desarrollo del niño. Nosotros vamos al aula y vamos convencidos de que simplemente el niño viene con dificultades para adquirir el aprendizaje en la matemática o le cuesta coger un lápiz o bueno, qué sé yo, las actividades de apestamiento le cuestan más a unos que a otros o entra al aula ya a los tres años y todavía no controla el finteres y nosotros no entendemos por qué. Pues este artículo me empieza a hacer una introducción a la importancia de que el pedagogo infantil conozca que en el preciso momento de la gestación ya se está produciendo una serie de características de desarrollo en el niño que van a marcar su futuro y que las debemos conocer y tener muy en cuenta. Profe, ¿me ayudas tal vez tú a leer por lo menos el primer apartado del artículo? Por favor. Claro que sí, pues si quieres lo leo todo. Bueno, dale, dale, dale. Entonces empecemos. El cerebro de un bebé se prepara para el aprendizaje desde el tercer mes de gestación. Bueno, les voy a hacer una aclaración allí. Sí, señores. En semanas, semanas de gestación en el tercer mes es más o menos la semana 12, ¿cierto? Ya hay las mujeres que hemos tenido hijos y que sabemos del control de prenatal. Sabemos que a partir de la semana 12 ya nos empiezan a pedir nuestras ecografías. Pues resulta que en ese momento ya el niño es capaz de moverse dentro del vientre materno. Aunque ahí aún no no se ha desarrollado completamente. O sea, hay muchos aspectos que apenas se están desarrollando su cerebrito ya está formado. Y entonces en el momento en que colocan el ecógrafo él responde. A muchas tal vez el espacio patea, se tapa los ojos, no permite ver, ¿no? Se mueve demasiado porque a partir de esa semana ya su cerebrito está en función de descubrir lo que le rodea. ¿Y qué es lo que le rodea en ese momento? Básicamente los ruidos de su mamá, el ruidito por allá de los intestinos, el ruido del corazón. Mira, por eso es que los niños antes de nacer ya conocen a su mamá por el latido del corazón. Todos tenemos un latido del corazón muy diferente y los niños reconocen a su mamá precisamente por el latido del corazón. Vamos a leer el segundo apunte de nuestro artículo, profe. Dice, todos los niños nacen preparados para aprender, pero si no reciben los estímulos, esa potencialidad no llega a desarrollar. Es correcto. Independientemente de que el niño traiga un desorden neurológico, él está disponible para aprender ciertos aspectos de la vida, por lo menos los relacionados con cuidarse a sí mismo. Tiene que ser un desorden o una lesión cerebral muy significativa para que él sea absolutamente dependiente. Pero el cerebro tiene un tema que vamos a trabajar más adelante, la profe no lo va a hallar con un visagero, pero más adelante profe relacionado con plasticidad neuronal, el cerebro es capaz de adaptarse a tal punto que le va a permitir a si el niño tenga muchas dificultades a nivel cognitivo aprender cosas para poder sobrevivir. Entonces, cuando los niños son exageradamente dependientes, pero su nivel de desorden neurológico no es tan profundo, significa que como padres los estamos haciendo dependientes. Porque todos los niños que su desorden neurológico no es absolutamente profundo, nacen preparados para aprender, pero el medio es el que les permite aprender. Listo, vamos a leer la tercera opción. El medio, el contexto, el medio, correcto. Hay en desarrollo, les hablaba también de eso, lo que ocurre, por ejemplo, el lenguaje, hay muchos teóricos que decían que no, pero se logró demostrar con las neurociencias que el cuerpo humano, todos vienen, hasta las personas con, personas que vienen sordas, ciegas o mudas, también tienen la capacidad de adquirir lenguaje, de aprenderlo. Claro. Diferente, pero tienen la capacidad. Entonces, era muy interesante ver cómo ese estudio demostró que el cuerpo humano, el organismo, el niño viene con toda la estructura, pero si no recibe estimulación del medio y si no adquiere a los 12 años el lenguaje, nunca lo va a adquirir. ¿A los cuántos años? 12 años. O sea, si se ha hecho el proceso, de pronto, si empieza a estimularlo desde los 9 a los 10 años para que lo adquiera, lo va a adquirir con ciertas restricciones, pero si después de los 12 años no se hizo nada, no lo va a adquirir. No lo va a adquirir. Ah, bueno, entonces algunos diremos, uy, es que mi niño lo diagnosticaron con trastorno generalizado del desarrollo porque a los 3 años todavía no hablaba, pero no es tarde. No es tarde. Requiere un seguimiento particular y requiere que hagamos los ejercicios juiciosos en casa. Es decir, cuando al niño lo envían a terapia, no es solamente llevarlo a la terapia y ya. Nos toca ponernos en el plan a los profes y a los papás de realizar ciertos ejercicios cada uno en su ambiente. No, además que me molesta que vienen, dan el diagnóstico y dicen que, ah, o sea, ya nunca más. El diagnóstico y para y contar. Es problema de los papás. Profe, si me permites, me encantaría de pronto para la próxima clase mostrarles el video de una cuidadora informal de un niño, de un niño, de un adulto con autismo y tiene un daño, bueno, se me olvidó en este momento. y como ella nos cuenta la situación y el niño no adquirió el lenguaje pero no lo adquirió, nunca tiene autismo y tiene otra situación y tiene discapacidad intelectual, pero él aprendió a relacionarse con los demás y a expresar sus necesidades que necesita, que no necesariamente tiene que ser hablando o escribiendo, ¿sí? Esa es otra forma de comunicarse, no totalmente aislada. Entonces cuando a mí me dan un diagnóstico y me dicen ya no hay nada que hacer, pues uno tiene dos opciones, ser terco como los buenos colombianos que somos y trabajar con el niño o decir sí y pues nada. Y dejarlo ahí. Pero mire, bueno, no solamente vamos a hablar de casos especiales. Un niño con todas sus habilidades al 100% que va al ritmo de los niños en general estimulado, no sobre estimulado porque es que la moda ahora es meterlo en cuantas cosas se aparecen, no, estimulado concretamente en algo. Es decir, uno desde pequeñito les empieza a encontrar cuáles son sus habilidades. Estimulado particularmente en sus principales habilidades, lo más seguro es que sea un prodigio, un niño regular, un niño normal, un niño que está dentro del promedio. Entonces, bueno, si es muy hablador desde chiquito, estimulémosle la música, estimulémosle el sonido, ¿cierto? Que nos vuelva loco con la batería, con las ollas de la cocina, pero que haga ruido, ¿cierto? Sí, es que el problema es eso y lo otro, que nosotros queremos niños callados, calmados y que no digan nada. Preocúpense cuando tengan un niño así. Sí, la verdad, los niños son para hacer ruido, son para disfrutar, para... Ellos son ruidosos de acuerdo a su etapa del desarrollo. uno sabe que cuando no están haciendo ruido, hay que revisar qué están haciendo. Listo, tercer apunte, mi profe, por favor, ¿lo puede leer? F, durante la vida prenatal se sientan las bases de la salud física y emocional y se determina el potencial intelectual de la persona. Muy bien, miren bien. Miren lo que dice este artículo, durante la vida prenatal y prenatal es antes del nacimiento, ¿cierto? ¿Cuánto fallamos a veces? ¿Cuánto fallamos? ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos negación de nuestra situación incluso en el embarazo, por ejemplo, nosotros las mujeres, debemos cuidarnos un poquito más, debemos cuidarnos de esos enojos tan fuertes, es que el niño también vivencia nuestro enojo por el sonido del corazón. Cuando ustedes están enojadas, inmediatamente se produce una aceleración en el corazón, ¿cómo se le llama eso? ¿Profeta Ticardia? Sí, Ticardia. Puede ser. Y efectivamente el niño nota que algo no está bien. ¿Y qué pasa? Pues él se está desarrollando y lo básico que son sus emociones, las emociones son innatas y que ya vienen con él, pues simplemente se van a disparar, entonces ustedes van a sentir de pronto que el niño se mueve mucho por miedo. El miedo es innato y él, ¿cómo lo aprende? ¿Cómo lo desarrolla? Empezando desde el vientre. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cuidados que se tienen durante la etapa de gestación. Y el último comentario de nuestro artículo. Me voy aprendiendo yo también. En la conferencia Educación Prenatal, la nueva revolución educativa menciona que la capacidad para tener éxito en la vida depende del cuidado que pongan las madres en la etapa prenatal de sus hijos. Se inician los extremos, pero estoy muy de acuerdo con eso. Pero son los cuidados básicos, no los mínimos, los básicos. Y los básicos son la alimentación, el sueño, el buen estado de ánimo. Con las mamitas hay que tener un poquito de paciencia porque las hormonas están bien aceleradas. Bueno, el ambiente que los circunda, mira, la violencia intrafamiliar marca exageradamente la situación de gestación y puede provocar que realmente el niño nazca con ciertas dificultades para relacionarse. Porque es que todas esas emociones que vive la mamita se están viviendo también allí en el bebé. ¿Listo? Entonces, ese artículo que es tan importante, ustedes van a hacer el ejercicio de buscarlo, yo se los voy a dejar en el foro, ¿me recuerdan, por favor? Profe, deja el artículo en el foro que lo queremos leer, es un artículo que está en la biblioteca de la universidad y que va a complementar mucho todo lo que hemos venido leyendo de Papalia y de otros autores que está ahí en su plataforma y que les hace un acercamiento a lo que es la etapa prenatal y lo importante que es para licenciada en pedagogía infantil conocer todo lo relacionado con la etapa prenatal de los niños, ¿cierto? Pero vamos a seguir con las diapositivas. Muy bien. En la sesión anterior veníamos hablando de necesidades educativas específicas y las dividíamos en necesidades educativas transitorias y necesidades educativas permanentes. Y mi profe de la idea pero ¿cómo así? ¿Qué salto? O sea, pasan de prenatal a necesidades educativas específicas. Pues es que nuestra tarea número uno y varias tareas se relacionan con eso, profe. Y la idea es empezar a observar en el aula y posteriormente con el tiempo, o sea, para los que están tan asustados, con el tiempo aplicar un instrumento cualitativo y cuantitativo que ya está diseñado para verificar específicamente en qué área del conocimiento es que el niño tiene más debilidades y con el tiempo, o sea, eso no va a ser en la siguiente sesión ni en 15 días, eso les va a tomar tiempo por eso ustedes van a seguir trabajando con el mismo niño durante cierto tiempo. Ajá. Tiempo largo, es que en segundo semestre ya empiezan a hacer su práctica y van a tener la disponibilidad para eso. Pero súper chévere porque por ejemplo acá en la Secretaría de Educación hay una prueba que se utiliza y son los profes los que la aplican. Es esa. Es la prueba tamiz, es la que ellos van a aplicar, la que nuestros estudiantes van a conocer y aplican. De hecho, es la única que está estandarizada. Entonces, por eso la vamos a manejar, la vamos a conocer. Porque ellos van a adquirir unas competencias que no tienen los otros porque la mayoría de docentes acá hacen resistencia cuando nosotros les hablábamos que la prueba también no la podíamos aplicar las psicólogas sino que la tenían que aplicar el profesor. El profesor se me quedaba mirando como ¡No! Y yo sí. ¿Por qué la tiene que aplicar el docente o por qué la tienen que aplicar en el aula en compañía del docente? Porque él es el que conoce cómo se está llevando a cabo el proceso de aprendizaje en el lugar específico donde nosotros requerimos trabajar que es el aula. Entonces, como la prueba trae preguntitas específicas del aula, pues se tiene que hacer ahí. Entonces, tranquilos, no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana. En el momento solamente estamos observando y aprendiendo que hay necesidades educativas específicas. Estamos revisando algunos aspectos del desarrollo del niño desde la gestación hasta la edad de los tres años. Vamos en este momento de acuerdo a Plataforma y la Unidad 2. Tranquilos, no se estresen. Vamos a irlo haciendo con calma, pero quiero que se pongan en el papel, se pongan en la jugada, pues vamos a aprender a hacer muchas cosas y vamos a hacer de este proceso de formación, aunque distante, algo que realmente les sirva a ustedes para la vida. Entonces, bueno, sigamos con las diapositivas. Súper chévere. Entonces, estuvimos mirando que nosotros vamos a trabajar específicamente con niños que tengan necesidades educativas transitores, que pueden estar relacionadas con el proceso de desarrollo del niño durante los primeros años de vida, ¿cierto? Eso se puede presentar, pues debido a las circunstancias específicas del niño. Estas necesidades educativas transitores generalmente no han sido diagnosticadas, por eso yo estoy haciendo muchísimo énfasis en que no haya diagnósticos en los niños a los cuales vamos a observar. En cambio, las necesidades educativas permanentes sí requieren un acompañamiento y traen ya un diagnóstico, entonces ahí caben el autismo, caben los problemas relacionados con qué profe, con la visión, La pérdida de visión caben los niños que requieren inclusión permanente. Sí, también hay unos que pueden tener dislalia, pueden tener discalculia. Aunque esas, aunque esas, sin ser diagnosticadas, pueden estar en los niños que vamos a trabajar, pero no les vamos a dar diagnósticos, a mí no me interesa dar diagnósticos. Mira, yo soy de las personas que más procura evitar los diagnósticos y evitar que los papás y los profesores se coman el cuento del diagnóstico. Dios santo, yo sé que todos los niños no van al mismo ritmo, que todos no se desarrollan al mismo ritmo, pero sí lo pueden hacer, siempre y cuando todos hablemos el mismo lenguaje. Decía la profesora, hasta los 12 años hay tiempo de aprender a hablar. Después de los 12 años ya no hay nada que hacer. Pero si a los 3 añitos todavía no habla, tranquila, se va a tomar su tiempo y tenemos que estimularlo. Pero lo va a lograr si ponemos de nuestra parte y lo estimulamos. Que no camina a los 2 años y medio. Historia particular. Eso no camina a los 2 años y medio. Pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el estímulo constante hasta que logre la habilidad. Decíamos en alguna otra clase, es como aprender a montar bicicleta. No, pues yo veo a mi mami que es poquita, mi mamá nunca se le desarrolló la pierna derecha. Cada vez que veo a alguien caminando con muletas o con bastones, yo digo, wow, o sea, le debió tocar muy duro esa parte de aprender a caminar. Pero más que ver a esa persona, digo, ¿quién estuvo detrás de que lograra caminar? Exactamente. Muy seguramente la mamá y algún profesor. Sí. Porque no hay más. Volvamos a las diapositivas, por favor. Muy bien. Y decíamos que los trastornos, las necesidades educativas transitorias se denominan trastornos funcionales del aprendizaje, que está relacionado con fallas en las destrezas relacionadas con la motricidad. Entonces, son los niños que tienen algunas dificultades para aprender, para correr, para saltar, eso les va mal en educación física. Están relacionadas con los niños que no pueden coger bien el lápiz para escribir y eso afecta su proceso de escritura. Están relacionadas con los niños con dificultades relacionadas con el lenguaje y los que no desarrollan un lenguaje adecuado antes de los tres años, pues les va a costar un poquito más aprender a leer y escribir. Yo no tenía nada de estresa, son un desastre, yo tenía un balón a lo lejos y era como un imán y me tenía que dar un totazo esos balones. Mi mamá decía bueno, vámonos por otro lado porque yo no lo logré diferente a mis hermanas, sobre todo mi hermana del medio, ella hacía gimnasia, hacía patinaje, hacía trampolín, hacía todo, todo lo que le pusiera lo hacía. Y uno veía y se tumbaron en la plática pero porque no era mi... No eran tus habilidades pero no significa que no las puedas desarrollar, o sea, eso está clarecido. tan duro. Bueno, no eres genial, no eres brillante en la educación física pero no significa que no te puedas desenvolver en esa área. Bueno, sigamos acá. Entonces, estos niños que nosotros estamos observando en este momento probablemente tienen fallas en el proceso de electroescritura y matemáticas, probablemente tienen problemas con la atención y con la adaptación y el comportamiento. Pueden ser niños difíciles en el aula, el niño que no se queda quieto, el niño que no hace caso, esos son pálidos. Esos niños los vamos a observar y vamos a revisar con la profe, con el profe, no ahorita, con el tiempo, ¿qué se puede hacer para colaborar? Dice bien, estas necesidades, estos trastornos funcionales que nosotros estamos revisando, los niños que estamos acompañando, estas pueden ser superadas en un periodo de tiempo corto, siempre y cuando haya ayuda y apoyo familiar y docente. Si a los niños se les deja solos, lo más seguro es que las necesidades educativas transitorias no se superen. Volvemos al mismo tema, la red de apoyo. Exactamente, debe haber redes de apoyo, redes de apoyo, muy bien. Entonces, estas necesidades educativas transitorias no se relacionan estrictamente con diversidades intelectuales y funcionales o discapacidades. Así se le conoce hoy en día a las, ¿cómo se le dice? A las discapacidades. Está mal dicho discapacidades. Ahora no, ahora se le dice, mira, según el decreto 1421 del 2017, las antiguas discapacidades se les conoce actualmente como diversidades intelectuales y funcionales. ¡Wow! Está bonito, porque en el DSM-5 queda discapacidad intelectual. Pues no, son diversidades, porque es que no siempre significa que aunque el niño no sepa hablar a los tres años no va a lograr la habilidad, ¿cierto? Entonces, simplemente hay diversidad, diversidades intelectuales. intelectuales y funcionales. Profe, acá tenemos una participación en el foro. Sí, dígame. En la pregunta. Sí. Bueno, dice que, ellos me contestaron, o sea, que me metió mal, que es pedagogía infantil. ¿Sí estudia? No. Oh, perdón, no, sigamos, sí, no, 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 listo, entonces, bueno, puede ser que la profesora Alejandra esté, no sé, en otro mundo y entonces al abrir el foro se hubiera equivocado de fecha. Bien, entonces, volvamos a las diapositivas y tenemos que decir, y ya creo que lo habíamos hablado en la clase anterior, que en el proceso del desarrollo del niño influyen dos aspectos importantísimos, el ambiente y la herencia. Y eso lo dice Papalia en su libro. Dice, hombre, del ambiente y de la herencia depende que los niños alcancen sus capacidades máximas. La herencia, ¿por qué? Porque hay cosas que se heredan y veníamos diciendo algo así como, por ejemplo, la miopía se hereda. No es que el niño pierda visión con los años, es que ya el gencito de la miopía está ahí y él nace con la miopía. Si se encuentra la posibilidad de detectar la miopía al año o a los dos años, pues no le vamos a negar porque vamos a ponerle sus gafitas o le vamos a facilitar que mejore su visión, que mejore su habilidad de su desarrollo, de su visión que todavía está en desarrollo o le vamos a garantizar que su proceso de desarrollo motor e intelectual sea el adecuado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros permitimos que los padres o los docentes, solo hasta que el niño entra a kinder, para entrar a primero de primaria, nos damos cuenta de que necesita gafitas, pues fueron cinco años de su vida, perdidos en donde realmente no conoció el mundo con todas sus brillantes. De hecho, cambian, ¿no? Cuando les ponen las gafas, como que se nota. Todo cambia porque descubren el mundo, porque la visión es tan importante en algunas oportunidades. No siempre hay niños que viven su vida que viven su vida magníficamente sin una visión completa o sin visión. Pero para los que tienen la posibilidad de usar sus gafitas, el hecho de usar esa herramienta, la vida se transforma. Eso por parte de la herencia. Y por parte del ambiente, volvemos a lo que venimos hablando. Hombre, si usted enriquece, si usted estimula, si usted proporciona la posibilidad de que el niño explore, dimensione, juegue, lo más seguro es que desarrolle todas sus habilidades lo mejor posible. Entonces, volvemos a la diapositiva para ser muy claros y decir, el proceso de desarrollo del niño está sujeto a las capacidades y habilidades del aprendizaje que se puedan desarrollar de acuerdo al estímulo del ambiente. Hay situaciones que vienen relacionadas con la herencia, pero solo el ambiente puede lograr que esas situaciones no se conviertan en una permanente discapacidad. ¿Listo? Continuemos, pues. Y forma parte de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es que, volvemos al tema, nosotros tenemos unos parámetros y una claridad sobre los procesos y sobre todo el fundamento teórico, pero cada ser humano es diferente, cada ser humano va a explorar todas sus habilidades, destrezas y competencias de la manera en que nosotros lo logremos llevar o encaminar a eso. Exactamente, mi profe. ¿Es el papel tan importante del docente en primera infancia? Porque es que lo que se logra desarrollar de cero a siempre, de cero a cinco, ¿cierto? Es para toda la vida. Y a veces los papitos, pues, por desconocimiento, por falta de oportunidades, por falta de tiempo, pues, no tienen la disponibilidad para contribuir al proceso de desarrollo adecuado de sus niños. Y entonces lo ponen en mano de los profes porque, bueno, no significa que los profes tengan toda la disponibilidad en tiempo, pero los profes tienen ciertas estrategias que son prudentes y que en relación con los otros niños van a ser que nuestros chicos que van más quedaditos, ganancia de capacidades, las adquieran más rápidamente. Entonces, dice la diapositiva. Los bebés, los bebés, es decir, desde el recién nacido, obtienen información, aprenden acerca del mundo e interactúan socialmente. ¿Por qué desde el recién nacido? Porque es que en la etapa prenatal la relación es básicamente con la madre, con los ruidos internos de la madre, con la voz de la madre y probablemente con la voz del más cercano a la madre, el que atiendan permanentemente y hable más fuerte. Los bebés reaccionan, los bebés en el útero reaccionan más a sonidos fuertes, no específicamente a palabras. Entonces, a veces se les dice, mamá, estimúlalo con sonidos, estimúlalo con ruiditos fuertes, háblale mucho mamá. ¿Por qué? Porque ellos responden a la voz de la mamá que es la que se escucha adentro. El ambiente en ese momento es indiferente. Pero resulta que después de nacidos si obtienen información, aprenden acerca del mundo e interactúan socialmente a través de qué? De los sentidos siempre y cuando estén desarrollados. Pero no, hay una cosa también en el contexto, ya que me hace pensar eso. Que si hablamos del contexto, no es lo mismo una mamá que está en Bogotá o una mamá que está en estos momentos en Siria. Porque el miedo, la incertidumbre, las bondades, eso va a marcar y va a marcar al bebé. Claro, es que de eso veníamos hablando. El estado emocional, el estado ambiental, la violencia en la que se inmersa una mujer en embarazo, marcan determinantemente el estado del niño y probablemente del hombre. ¿Sí? Entonces nosotros a estas alturas de la vida, y le voy a meter un poquito de psicoanálisis, aunque sé que es imprudente de mi parte, a esas alturas de la vida, decir, ¿y yo por qué a veces me siento tan sola? ¿Por qué a veces me siento tan triste si mi vida es completa? ¿No? Entonces me diagnosticaron depresión, ¿por qué será si mi vida lo tiene todo? Y entonces yo diría, bueno, probablemente durante los primeros años de vida, incluyendo la gestación, tu mamá y tú tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles. Y esas situaciones aún no han sido sanadas, están en tu parte inconsciente, están por allá guardaditas en lo más profundo de tu cerebro. Y como no han sido sanadas, pues a veces salen a flote. ¿Sí? Y sí, y exageradamente alteran nuestra salud mental. Entonces nos toca es como hacer una revisión con mamá y preguntarle, mamá, ¿y cómo fue tu embarazo? Cuéntame de ti. A veces nosotros crecemos y no sabemos nada de nuestro pasado y como que esa brecha, cerrar esa brecha nos hace falta. Entonces sí, preguntar para poder sanar es adecuado porque nos permite hablar, dialogar al respecto y cuando tú dialogas y exploras y haces ese proceso de revisión y de perdón, pues mejora la calidad de vida, ¿cierto? Bueno, ya saliéndonos de ese toquecito de que, bueno, cómo influye el ambiente, volvemos a que los bebés exploran y conocen el mundo a través de los sentidos. Por ejemplo, hay tres sentidos que usan los bebés recién nacidos de manera general, la visión, la audición y el olfato. Mira, yo tengo estos estáticos, entonces, por ejemplo, relacionados con la visión. Inicialmente, los bebés recién nacidos ven máximo hasta 36 centímetros de distancia. ¿Qué quiere decir? ¿Y a quién reconocen? ¿A la mamá? ¿Por qué? Porque la ven siempre y están cerca. Porque cuando los amamanta, están, yo creo que a 36 centímetros, o sea, menos. Entonces, ¿qué pasa? El rostro que reconoce es el de su madre y leen el ambiente por la cara de la mamá en el momento en que les está amamantando. Ya saben que hay problemas o no. O que deben estar tristes, estar relacionados con la emoción, ¿no? Porque como la emoción es innata, ellos ya traen emociones de tristeza, emociones de alegría, ¿no? Y pues ahí lo empiezan a relacionar. A partir de los seis meses aparece la agudeza visual. De hecho, el color de los ojos de los niños cambia en las primeras semanas de vida y desea un oftalmólogo cuando nacen con los ojos claros. No, mamita. No. ¿Cuántos que tiene el bebé? ¿Un mes? No, 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 mamita. Espera hasta los tres meses para saber exactamente. El corazón así porque fue mi sobrino. O sea, nació con los ojos grises y todo el mundo ¡Ay, va a tener los ojos azules! ¿Qué? A los tres meses viene. ¡Ay, no diga nada! Porque se está procesando el proceso de mielización de la córdia o algo así. Entonces, la visión solamente gana cierto nivel de agudeza cuando no hay miopía o no hay otros problemas de visión hasta los seis meses. En relación a la audición, por ejemplo, los bebés pueden escuchar sonidos desde el útero, pero esos sonidos, ya les dije, están relacionados con los sonidos de la mamá y sonidos fuertísimos y estudiantes del ambiente. El recién nacido detecta la dirección de la que provienen los estímulos auditivos para voltear la cabeza como reflejo. Entonces, cuando los evalúan neurológicamente en los primeros meses de vida, les hacen preguntas a las mamitas como, mamá, él voltea si yo le hablo y entonces si la mamá dice sí, el médico se va por allá para un lado y hace un ruido y luego se va para el otro y hace un ruido o les chequean, ¿cómo se dice? Hace un sonido los dedos en un oído y en el otro. ¿Cuál es el objetivo? Que el bebé reaccione hacia donde está el sonido como una manera de reflejo y es un reflejo que me va a permitir determinar que el niño si viene neurológicamente apto o no hay algo por qué preocuparnos en relación a la audición. ¿Y si la mamá y pues le ponen, le hacen el proceso de ponerle el qué, el audífono, de ayudarlo con el desarrollo? Inicialmente, profe, de cero a tres años hablamos de potenciales auditivos que es un examen específico que se le hace a los niños para ver hasta qué punto se les puede ayudar. O sea, en los primeritos añitos de vida no manejan audífono. Se les hace el potencial auditivo y algún tipo de estimulación. Ya después de determinada edad si manejan todo lo relacionado con audífonos cuando ya hay pérdida absoluta de audición. Y en relación al olfato, bueno, pues, ¿cómo conocen los niños a través del olfato los bebés, los recién nacidos? Inicialmente, les permite reconocer a la madre. ¿Por qué? Volvamos a lo mismo. Pues siempre, la mamá siempre tiene un honor específico. Yo la mía... ¿Pero por qué? ¿Por qué tu mamá huele diferente? ¿Por qué tú reconocerías a tu mamá? Porque hoy en día si nosotros hacemos mis conciencia los que tenemos a nuestra mamá cerca, todos vamos a decir en este momento que nuestra mamá, conocemos a nuestra mamá por el olor. Pues yo opino que es también la amamantada y cuando lo ponía uno en el pecho, eso es memoria emocional y eso nunca se va a olvidar. Es correcto. No importa que tuviera un mes, seis meses, un año, eso es algo que se queda y se mantiene. Es correcto. Uno la huele y yo ya sé eso es de mi mamá o me pongo ropa o algo de ella y me huele a ella. Entonces yo sé que es eso. Es para toda la vida. Es nuestra principal marca emocional y la verdad que nos genera a muchos unos sentimientos bonitos, a otros probablemente no, pero depende de esos momentos difíciles en los que nuestra mamá tenía acercamiento con nosotros. Por eso es que se le recomienda para los profes de primera infancia cuando vayan a hacer esos acompañamientos a las mamitas en etapa de gestación, se les recomienda a las mamitas disponerse a la etapa en el momento de amamantar, no estar de mal genio, no estar angustiadas, porque es que todas esas cosas se transmiten. Y se va a quedar en la memoria ya muy, muy interna del bebé. El duro es el mamá, no, porque toca mucha autorregulación. Uy, hay quienes han tenido cuatro hijos y todavía no terminan de aprender ciertos. Ah, yo creo que con uno ya estaría en crisis, no me imagino con cuatro, no es tu mamá y eso con tres. El tiempo es tan corto, mira, iba a seguir con la diapositiva de diferencias individuales en los recién nacidos y ya se nos acaba el tiempo. Yo quiero motivarlos a leer, porque es que sin leer no podemos introyectar esta cantidad de información que es tan importante y tan vital para nuestro proceso de formación. A veces creemos que no las sabemos todas y no, 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 no. Hay mamitas que por experiencia y porque les ha tocado enfrentarse a situaciones muy difíciles, traen muchísimos conocimientos. y hay otras que en su momento están en proceso de duelo por muchas situaciones particulares, no solo por pérdidas del bebé, sino porque a veces entender que nuestros hijos no van al mismo ritmo de los otros requiere hacer un duelo, pero no perder la fe ni la esperanza. Hay que ganar habilidades, hay que sacar mucha interés a mucha fuerza, continuar y brindarle el apoyo a esos pequeños seres que nos rodean y que nos necesitan. Entonces, mi profe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día.